Vive los procesos revolucionarios y se erige de pronto en defensora de los deprimidos y en defensora de los pobres. Ella tiene un artículo de la necesidad de dar buena acogida a las mujeres extranjeras, donde se ve su solidaridad. Tiene otro artículo, petición para el restablecimiento del divorcio, dirigida a los diputados, de 1937. Tiene una petición que tiende a la abolición de la pena de muerte, es decir, que defiende los derechos humanos hasta el final. Tiene cartas que luego editó el poeta surrealista André Breton y hay edición del 507. El caso es que Flora está al límite, es una autodidacta, es una mujer al límite, es una mujer que recuerda mucho los melodramas románticos, su vida recuerda los melodramas románticos. Ella se casa con un maestro del grabado, ella es un maltratador que además dispara contra ella, por tanto, está en la página de sucesos de los periodistas del momento. Se va de casa, tiene tres hijos, mueren dos, y una de las hijas que sobrevive al límite pasa en la madre del pintor Goel. Como bien ha declarado muchas veces Mario Vargas Lusa, tiene una línea cultural, una línea emancipada, una línea política, una línea tal. El caso es que hay intentos de homicidio contra Flora en 1838, Peregrinaciones de una paria es uno de sus grandes libros de 35, estudia el movimiento sindical, va a las tabernas, va a las casas de prostitución a ver cómo viven las prostitutas, enlaza con los utópicos de la época, con los compañerales de Francia y con el cartismo de Inglaterra, y tiene un texto muy bonito, Peregrinaciones de una paria, donde dice que cuando todos los hombres sepan, ella dice hombres pero hombres mujeres, sepan leer y escribir, cuando las gacetas informativas penetren hasta la cabaña del indio, entonces, al saber que el pueblo podrá juzgar y censurar cuanto hacéis, los burgueses buscaréis su sufragio, o los políticos adquiriréis las virtudes que os faltan. Esa es la decisión que le hace llamar a los burgueses de la época, que son los ricos de la época, raza en pía, que arrebatan la plusvalía al trabajo obrero. También Flora es revolucionario. Pues bien, Paseos por Londres, escrito en su viaje por Londres, que rodezca con los utopistas, tiene una relación indirecta con Carlos Marx, con los sen simonianos, con Bakuni, indirecta, los grandes utópicos del siglo XIX, y es una gran reformadora, tiene unas ideas que quiere erradicar las injusticias y el sufrimiento, e instaurar la felicidad humana. Es una antecesora del manifiesto comunista y de la historia de Marx y Engels, por tanto, es una mujer que enlaza con todo, con el movimiento revolucionario, con la escritura autodidacta, con el gobierno de Luis Felipe, rey de Francia en 1832, cuando fracasa la insurrección jacobina, por tanto, los historiadores también cuentan con ella, los legalistas también cuentan con ella, y en Paseos por Londres, que es del 40, 1840, pide libertad, igualdad y fraternidad, siguiendo las pautas de la revolución francesa, habla de la responsabilidad de los burgueses, que explotan a los obreros, y pasea por las casas de prostitución, y nos dice ese dato estremecedor, entre 80.000 y 100.000 chicas viven de la prostitución en Londres, cada año mueren alrededor de 15.000 y 20.000, mueren en abandono total, y viene la nueva remesa. Es un tema absolutamente actual, absolutamente contemporáneo, si no estuviese firmado por Flora Tristams, y no fuese del 19, pensaríamos que es una joven periodista que ayer nos acaba de escribir su último artículo. Bueno, en los diez minutos, y bueno, doce. Bueno, seguimos, seguimos. Muy bien, seguimos. Sí, Carmen. Carmen. Hola. Sí. Bien, buenas tardes. Y bueno, prácticamente, como las palabras de Pani, digamos, y la propuesta de texto que nos hace para trabajar esta tarde, como para, digamos, empezar esta pequeña introducción, que como jurista que soy, quiero hacerle. Bueno, antes que nada, quiero preguntar, ¿cuántos juristas hay en la sala? Unos cuantos. Bueno, estamos en franca prioridad. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, entonces, tiene más sentido que hagamos una introducción en cuestiones jurídicas que está un poco demasiado profundas, porque no se trata de eso, en realidad, esta actividad que nos permite cerrar el día. Bueno, entonces, como decía, efectivamente, estas últimas palabras de Pani, y el texto, sobre todo el texto en prosa, ¿no?, el texto de Flor de Tristán, la selección que se ha hecho, ¿no?, porque el texto es más amplio, realmente es un texto que resulta ejemplar para efectivamente hacer, digamos, una especie de análisis jurídico de la situación de las mujeres, puesto que, ya lo verán, ¿no?, en las líneas, cuando ahora tengan oportunidad de leerlo, podemos, digamos, se desprende claramente la denuncia de cierta situación en general de las mujeres y, en particular, efectivamente, en un caso, digamos, de extrema marginalidad, efectivamente, las mujeres obligadas a la prostitución. Y que, efectivamente, lamentablemente, y aunque el derecho ha permitido cambiar algunas de estas realidades, todavía podríamos decir que algunas de estas denuncias son todavía vigentes, lamentablemente, sino tanto en Europa, quizá en otras partes del mundo. Y, en verdad, que si, por tanto, no supiéramos quién ha escrito, ¿no?, y en qué año fue escrita, diríamos, pues, sí, igual está describiendo la situación de tal ciudad, tal país, tal región del mundo, de claramente. Bien, entonces, simplemente lo que yo quería comentar, efectivamente, y, sobre todo, ya que se quedó apenas encuestas en la sala, efectivamente, el derecho, nosotros así lo vemos, ¿no?, el derecho es un instrumento, es un instrumento para la sociedad y donde hay sociedad. Yo creo que es una de las primeras cosas que aprenden los estudiantes de derecho en la mayoría de las aulas. El derecho es un instrumento y allá donde está la sociedad tiene que haber derecho. Y, por tanto, el derecho es un instrumento y es un instrumento para conseguir objetivos. Y lo único que hay que hacer viene el instrumento para conseguir ese objetivo que nos marcamos. Entonces, desgraciadamente, la historia nos muestra que, efectivamente, las mujeres están relegadas, son, ya sean muy amadas, ciudadanas de segunda o tercera o no ciudadanas, son seres marginales, sujetos sin derecho. Y, digamos, quizás situaciones o circunstancias aisladas, porque, efectivamente, las mujeres han sido, digamos, en este sentido, pues eso, sujetos sin derecho. La cuestión, efectivamente, muestra un cierto cambio, simplificando naturalmente, a partir, digamos, de la Revolución Francesa, porque, en general, es que en las sociedades, al menos en las sociedades europeas, digamos, con todo el cambio que significa la ilustración, la revolución, la igualdad, el estar, solidaridad, fraternidad, etc., imprime, ¿no? Ese vector de lento cambio, ¿no? Y las sociedades que empieza a moverse, pero, fíjense, si había, digamos, las mujeres iguales, no fueron ni siquiera, no se consideraron que estaban ahí, siquiera ya en esa primera ola rompedora, ¿no? Porque, no sé si conocen, ahí estuvo Lípez Alegús, haciendo su declaración sobre derechos de las ciudadanas, porque, efectivamente, parecía que ni siquiera esta primera ola rompedora de la situación histórica aceptaba de pleno a las mujeres y tenemos que, efectivamente, esperar prácticamente al siglo XX, es decir, al menos en la Europa Occidental, la llegada de instalación de democracias en el sentido que nosotros las entendemos ahora, sistema de organización política que cuenta la voluntad de la ciudadanía, respecto al Estado de Derecho, un sistema de promoción y garantía de derechos y libertades fundamentales, etcétera, etcétera. No es más que cuando las sociedades empiezan a autorizarse conforme a estos parámetros cuando empezamos, efectivamente, a ver, digamos, a las mujeres ya integradas en el sistema jurídico. Aún así, ha sido una batalla muy lenta, basada también en el sufrimiento de ir poquito a poco arañando derechos y convertirse a ese sujeto sin derechos finalmente en un sujeto con derecho. En este sentido, derechos civiles y políticos, recordemos a la sufragista, recordemos a nosotros en España, Clara Campamor, hace poco, hace un año ya, se la recordaba, se recordaba la República y el esfuerzo por conseguir el voto de las mujeres, ¿no? Que luego de otro poco, ya abrimos otra etapa en la historia. En fin, entonces, en definitiva, un esfuerzo en las sociedades que ha utilizado el derecho como cierto instrumento de cambio, pero un cambio muy lento y que todavía tiene mucho para conseguir. En el plano actual, está claro que los niveles y la conferencia de hoy que inauguraba el curso, así nos lo mostraba, es decir, en el plano internacional hemos conseguido unas ciertas estructuras, ¿no? Unos instrumentos jurídicos que van a promover los derechos de las mujeres a escala regional, pues, por ejemplo, en la Unión Europea o el Consejo de Europa, ¿no? También se nos recordaba que pronto, en cuestión de días, entrará en vigor el convenio del Consejo de Europa para la lucha contra la violencia sobre las mujeres. En otros continentes o regiones del mundo existen otras estructuras y normas también regionales. Y luego, digamos, dentro ya de cada Estado, ¿no? Cada sociedad se ha planteado una constitución, una declaración de derechos, un tribunal constitucional, unos tribunales ordinarios que veran también los derechos, en sí.